La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Después de varias vueltas aparca en un rebaje frente a su oficina Están haciendo más rebajes en las calles, pero no lo suficiente para una persona que va en silla de ruedas o por ejemplo una persona ciega pueda pasar sin problemas Yo voy con él y por donde quiera que vaya digo, cuando no puede hacer una cosa la pide La gente, tú le pides a cualquier persona que te ayude y normalmente te echan una mano Hay gente que todavía es capaz de decirle que tú cuando vas a jugar al fútbol Poder jugar al fútbol es una de las ideas de la juventud, o sea, de cuando era mucho más pequeño Colaboración En cuanto a accesibilidad, en cuanto a escaleras, aparcamientos para discapacitados Peleando toda la vida Yo sí lucho por una ciudad sin barreras Cualquier persona tenemos que poder hacer cualquier cosa Cualquier trabajo Profesor, informático, todos esos trabajos sí se puede hacer Vas a una empresa a pedir empleo y tienes que estar pensando, te van a coger, no está la empresa adaptada, cómo te van a tratar en cuanto a la bienvenida Yo creo que todas las empresas deberían estar adaptadas y que todo el mundo podríamos trabajar en todas las cosas Lucas está muy cerca de la empresa de Pedro Un coche le impide cruzar la calle Nadie pasa, solo no puede subir el escalón Lo intenta varias veces Llega tarde a su entrevista Pedro espera en su oficina a Lucas El retraso supera los 15 minutos Valora a otros candidatos para el puesto ¿Alguna vez sí te quedas como diciendo por qué me ha tocado? Al principio sí que pensaba que pobrecito, luego ya no ¡Ay ese pobrecito! Yo es que no descanté totalmente de mi vocabulario Pobrecillo nada, es un niño como los demás ¿Cómo le dejes que se vaya con los chicos? Que lo van a tirar, le dicen, si lo tiran habrá que levantarle Tendrá que vivir Cuando a mí me dijeron que habían comprado una silla de ruedas para Carlos, a mí aquello me machacó bigmente Una silla de ruedas por ejemplo eléctrica son 3.600 euros Muchísimo dinero Si necesitas un aparato para ponerle de pie, vale un montón de dinero, la silla social da X Y lo demás coge por tu cuenta Entonces hay muchos casos en los que no puedes llegar Un baño adaptado, un ascensor, las cuerdas anchas para poder pasar con cualquier tipo de silla En los casos y en las situaciones de un niño discapacitado en una familia, pues es dedicación absoluta Toda tu vida se condiciona al hijo Que tiene que hacer pis, que tiene que hacer caca, que hay que ir al médico, que hay que vestirle, que hay que ponerle la comida Todo, 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 toda la vida se condiciona a depender totalmente de él Y un hijo te mueve lo que haga falta Lucha, lucha, lucha por él y por hacerle una persona de provecho el día de mañana El motor de tu vida es el hijo Pedro arranca el motor de su coche Vuelve a casa sin entender por qué Lucas no se ha presentado a la entrevista El puesto de trabajo continúa vacío En la calle, el rebaje queda libre Lucas también vuelve a casa Está triste porque no pudo llegar a la entrevista Cruzar la calle a tiempo fue imposible El coche de Pedro se lo impidió Para ninguno ha sido un buen día Si colaboramos todo el mundo haciendo mejores calles, mejores ciudades, más accesibles No veremos recompensados Así es como creo yo que tendríamos que ser con todas las personas Si necesitan algo de ayuda, ayudarlas Que deberían ser la gente voluntaria para poder ayudar a la gente en mi situación El voluntario venía, ponía al muchacho de pie, pues se quedaba con él un rato O bien jugando o haciendo los deberes Era una hora, eran dos horas que el chico disfrutaba y los demás también Una hora o dos horas o cuando lo necesitara sería un respiro para la familia Porque a lo mejor podrían salir con ellos a la calle y los padres podrían irse un día a comprar, otro día al cine Y ese rato que los padres pueden tomar para ellos es fundamental, es importantísimo Por dentro te ves recompensado A lo mejor no te da ni dinero ni nada, pero simplemente por su cariño y por su forma que sea que tenga contigo Para mí ya es una gran satisfacción Cuando realmente actúa como voluntario se enriquece personalmente Tanto o más que el discapacitado que recibe la ayuda La gente no se ha hecho voluntaria o no se hace voluntaria en cuanto a que no lo conoce las necesidades que tenemos Porque si una persona de la calle ve que necesitas ayuda normalmente te echan la mano Por eso hay que preparar al voluntario A Carlos le ayudo a subir escaleras o le ayudo por ejemplo a cambiarse El tema de estar en una silla de ruedas o estar ciego o estar con muletas No es un perjuicio en cuanto a hacer una vida normal Yo puedo, por ejemplo, estoy en una silla de ruedas y salgo con los amigos Estoy, voy a una casa, voy a otra, salgo O sea, no porque esté en una silla de ruedas no voy a quedarme en casa Quedarse en casa para Lucas era abandonar Por eso al día siguiente volvió a la oficina de Pedro En esta ocasión Pedro pensó dos veces donde aparcar el coche Y decidió no estacionarlo en el rebaje Esta vez Lucas pudo cruzar la calle Vas a la calle a dar una vuelta simplemente a comprarte una camisa, a cine, a... No lo sé Y te encuentras mil perras, mil escaleras, mil problemas Ni me importa pedir ayuda y agradezco muchísimo Que siempre haya gente dispuesta a ayudarme En ningún momento hubiera aceptado nada de dinero Porque, por decirlo de alguna manera, yo no he firmado ningún contrato Ni un papel diciendo yo te ayudo por dinero Pero Lucas sí lo firmó, el contrato de su nuevo trabajo Si vas con una persona que está en silla de ruedas Pues lo lógico es sentarte Porque si tú estás de pie y el otro está así tienes que estar mirándole Con lo cual se rompe un poco la comunicación Parece que estamos aquí el uno mirando para arriba y el otro mirando para abajo Lo primero que hay que tener en cuenta y un voluntario tiene que saber es que se está acercando una persona igual que cualquier otra Mi futuro es en todas las sillas de ruedas La verdad es esa La verdad es esa